La obra es llamada SAF, Salón de Actividad Física, es una obra que se venía viviendo hace varios años. Pasaron varios directivos con la ilusión de poder tener el SAF. Bueno, gracias a Dios me ha tocado a mí de poder ver el comienzo de una obra, y como te decía, directivos y profes, como Javier De Santi, Javier Suárez, personas que dedicaron mucho tiempo a poder continuar con este, o como se dice, pedir información, moverse. Y bueno, yo tengo la oportunidad de poder ver en mano los planos, comenzó aproximadamente en mediados de abril. Es una obra que tiene 860 metros cuadrados de cubierto, y aproximadamente unos 3.400 metros en la parte exterior, porque van a ir playones, van a ir tribunas. Es un edificio bastante nuevo en construcción, construcciones que le llaman construcciones livianas, y aproximadamente tiene un valor de 187 millones. ¿Tienen ya el tiempo o el plazo estimado de finalización de obra? Y el plazo estimado, son, de acuerdo a lo que ellos nos envían, son 240 días, aproximadamente sacamos unos nueve meses a partir del comienzo. Yo creo que el año que viene, en enero, febrero, estaríamos inaugurando la obra SAF. Los alumnos de aquí de LEPED, ¿dónde están realizando las actividades físicas? Y se vienen realizando, como años anteriores, en un lugar que se llama, que es el SILAM, es un lugar abierto, lamentablemente, que tenemos que, por esas razones que también se fue pidiendo, se estaba solicitando este SAF, porque el alumno, por el tema de la inclemencia del tiempo, tiene que, por ejemplo, se hacen bajas temperaturas, tenemos que cortar, por lo menos en las primeras horas, después se puede llegar a continuar, pero por lo menos los que entran de 8 a 9, tienen que cortar. Cuando hay mucho viento, cuando hay lluvia, nieve, todo lo que es inclemencia del tiempo, el alumno tiene que dejar de hacer actividad física. Este nuevo espacio, además de ser utilizado para educación física, se pueden realizar diferentes actividades ahí. Y nuestra ilusión, nuestra idea era poder utilizarlo para varias actividades, como por ejemplo las finalizaciones, los egresos, actos, hasta teníamos la idea de poder hacer un comedor para el chico que viene, o el alumnado que viene, y se tiene que quedar todo el día, porque no puede volver a sus hogares, porque quedan lejos, y queda tras mano, poder tener un lugar donde ellos pudieran estar cómodos, almorzar, sentirse, por ahí se lo saca un poquito de la familia, pero bueno, sentirse, en la escuela es una familia, a veces los chicos pasan muchas horas acá adentro. Bueno, el viernes pasado fue el cumpleaños de la institución, llevaron varias actividades a cabo, comentanos qué se hizo y la participación de los chicos. Mira, el viernes pasado se hizo primero el acto aniversario en el Centro Cultural de Cotralcó, bueno, se invitaron a las autoridades, vino el director provincial, Oscar Frazones, junto a su equipo, bueno, tuvieron algunos invitados también, el concejal Iril, tuvieron varios directivos, profes, profes nuestros, cuando éramos ENET número uno, pudimos volver a abrazarlos y a decirles gracias por lo que pudieron formar nosotros, ese amor por la escuela, y bueno, otras cositas más que recordábamos, que pasaban en el ENET número uno, que muchos recordarán, y bueno, se realizó eso, luego acá por la tarde tuvimos actividades, un cambio de actividad, donde hubo, los chicos presentaron lo que es, eran, era todo lo que es artístico, o sea, por ejemplo, tocaron la guitarra, tocaron guitarra eléctrica, cantaron, cantamos, porque estuve también yo, cantando un poco, haciendo un karaoke, y los chicos mostraban lo que hacen, patín, distintos tipos de danzas, danzas árabes, esa fue la actividad, y bueno, se compartió, se integró, desde el primer año a sexto año, y a los profes que pudieron acercarse. Bueno, ya para cerrar, alguna novedad o actividad que realiza la escuela, que quieran dar visibilidad? Y la escuela, bueno, vamos avanzando, se va avanzando, se van arreglando, ahora es lo que estaba faltando, ya en la escuela, en este momento, lo que necesitaríamos, por ejemplo, es poder ampliar, luego de lo que es el SAP, la parte de taller, la parte de taller está necesitando un galpón, en la parte de automotores, para poder poner un elevador, porque como ya no podemos tener fosas, necesitamos un elevador, así que estamos pensando, estamos pensando en cómo poder gestionarlo, para poder tener un buen taller mecánico, que esté acorde a lo que hoy se necesita, a lo que hoy necesitan los autos, los vehículos, así que yo creo que eso sería lo más fuerte.